Por fin llega uno de los spin-offs más esperados del mundo de George Lucas y Lucasfilm. Han Solo, el simpático antihéroe, o más bien, forajido espacial, hace debut con su historia, un nuevo elenco y nuevos personajes del mundo de Star Wars. Es por eso que les preguntamos a los primeros en verla, ¿cuál fue su impresión? Abróchense sus cinturones para ir a la velocidad de la luz. Yo soy Freddy Gaitán y esto es ¿Qué te pareció Han Solo? Ok, primera impresión de Han Solo, una historia de Star Wars. Pues mira, muy interesante porque no habíamos conocido el inicio de cómo conoció a Chewie, a Chewbacca y todo eso. Excelente película, está muy divertida. Me gustó mucho, es una buena precuela, a mí me parece que va a ser una película que van a disfrutar todos. La verdad, estuvo muy padre, es algo que deberías de venir a ver si eres un fan de la saga de Star Wars. Si te cuenta, pequeñas tramas de la película, pero los distintos como para que si no las has visto, tengas chance de verlas. Me quedó a ver, yo creo que estaba yo esperando algo más como Rogue One. Extraordinaria. Hubo momentos en los que se me ponía la piel chinita de la emoción. Al final de la película y se van a acordar de mí, te quedas así como que era, no era, lo dijo, no lo dijo, va a ser importante, no va a ser importante. Sí superó mis expectativas porque había preguntas que tenemos los fans desde hace 40 años que salió esta película. ¿Por qué se apellida Han Solo? ¿Cómo conoció a Chewbacca? Que lo amamos a Chewbacca. Sí, a mí sí me gustó la verdad, se me hace una película muy buena. ¿Personaje favorito? Chewbacca. Chewbacca, totalmente. ¿Le entendiste algo de lo que dijo? Obviamente yo le entiendo a Chewbacca. ¿Sí? Chewbacca. Siempre. Se llevó la película, debería ser Chewbacca la película. Sí, como nuestro turito, Chewbacca. Pues Chuby me encanta. ¿También Chewbacca? Bueno, Chewbacca me puede encantar y además se conocen muy padre, no quiero spoilear. A mí la verdad, Han Solo. Han Solo. Perfecto. Chewbacca. Chewbacca totalmente, el peludo. Beckett es un gran personaje y sin duda la película debe haber sido de Chewbacca. Chewbacca se lleva la película. No, pues Solo. Totalmente. Solo. Mi personaje favorito es el villano de la siguiente película. Guau, no podemos decir nada. Chewbacca. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo lo adora? Lo amo. Si no entienden tres palabras de lo que dice, ¿por qué? A lo mejor porque es muy honesto con sus ruiditos, no hay mentira. A lo mejor la droide esta que hablaba así. Ok. Ya. L3, ¿no? L3, exacto. Sí, L3. ¿De cinco estrellas cuántas le das? Mira, de cinco estrellas yo creo que le doy cuatro. Cuatro estrellas. Le pude haber dado cinco, pero creo que el tiempo hicieron la película muy larga. No le doy cinco porque eso es Star Wars lo original. Vamos a darle cuatro. Cuatro estrellas. Pues yo creo que cuatro y media. Yo creo que las cinco. Cinco estrellas. Yo también. Cuatro, cuatro punto dos. Hay que redondear para abajo. Yo le doy las cinco. Yo creo que voy a darle entre tres y media y cuatro. Tres y media. Tres y media. Un cuatro. Cuatro o seis. A mí me gusta mucho el cuatro. Si te das como. ¿Quién sabe? ¿Qué realmente eres? ¿Qué es eso? Ajá. ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que nosotros hicimos unOTech por un momento, pero es bien. Nosotros no nos están bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.